Música Aquí vamos por la calle principal de Zapatlanejo Vamos grabando Y por la calle de Zapatlanejo Vienes y ves un montón de ropa que se vende Zapatos, pantalones, ropa interior De todo tenemos aquí Vestidos de novia, quinceañeras, ropa casual De todo tipo de ropa de vestido tenemos aquí en Zapatlanejo Aquí es una tienda también En esta calle es donde salen los camiones Es la calle principal Salen todos los camiones Salen todos los vehículos Ya para subir para arriba Por otro carril Aquí llegamos a un crucero Donde también hay mucha comida En la calle Juan de Ríquez De aquí de Zapatlanejo Como puedes ver aquí Aquí tú encuentras de todo De todo lo que tú quieras Tienen hasta bancos Hay bancos Hay de todo aquí Chamarras, pantalones Aquí es un estacionamiento Seguimos por la calle principal Y vamos poco a poco Caminando